Yo estuve casado una vez, pero no supe mantener unido mi matrimonio. Vamos, Wailon, por favor, hazme el amor como me lo hacías antes. ¡No! Ese es horrible, señor Barnes, ¿no es verdad? ¡No metas al señor Barnes en esto! ¡Smithers! ¡Smithers! ¡Oh, señor Simpson, ¿me escucha? ¡Simpson! Sí, sí, muy divertido. No, no escuchabas, te estabas comiendo una naranja. Pues sí, sí, para el ojo inexperto puede que sí, pero para cualquiera con cerebro demostraba mi teoría sobre el matrimonio. Porque en sí el matrimonio se parece a una naranja. Primero está la piel y luego la dulce, dulce polpa. No he entendido nada. Si quisiera ver a un hombre comiendo naranjas, me habría apuntado a clase de comer naranjas. Comerse una naranja se parece mucho a un buen matrimonio. ¿A quién hemos venido a ver comer naranjas? ¡No!